el día de hoy nos encontramos en playa del carmen y venimos a un residencial y a un proyecto muy bonito y muy importante de la parte de playa car que playa car es un residencial turístico muy importante en esta zona así que hoy estamos con alejandro cardoso un súper amigo un buen amigo de aquí de la parte de playa del carmen asesor inmobiliario y que el día de hoy nos tiene una sorpresa nos tiene un departamento penthouse que la verdad que ahorita fuimos a caminar un poquito y tiene unas vistas espectaculares pero antes de hablar un poquito del departamento me gustaría preguntarle a alejo unas que si nos platica un poquito de lo que es playa car y lo que significa este proyecto en esta zona claro que sí osvaldo muchísimas gracias por la invitación y gracias por venir a conocer el proyecto pues bueno playa car que te puedo hablar de playa car para acá es una comunidad cerrada dentro de playa del carmen correcto donde se encuentran proyectos exclusivos es una comunidad que cuenta con campos de golf cuenta con muchas zonas de entretenimiento cuenta con resorts de tipo río tenemos en playa car fase 1 bueno está dividido en fase 1 y fase 2 lo que vendría siendo la fase 1 es lo que está pegado a lo que vendría haciendo el mar que es donde estamos donde encontramos los hoteles como el río y demás el riff está el río está libero estar y ahí pues también empieza lo que vendría siendo el campo de golf que tenemos aquí dentro del proyecto que es el harro de hecho lo que nos llama mucho la atención y ahorita lo van a ver durante el vídeo es la parte de toda la vegetación lo que hay dentro del residencial de vaivén del viento y dentro de lo que es playa car me parece que hasta un aviario encuentras aquí en playa car y eso tú como consideras o para qué mercado sería este tipo de proyectos aquí en playa car pues mira hay proyectos para todo pero yo creo que el mercado target de lo que vendría siendo la residencia al playa car es para gente pues un poco mayor no gente que ya que se viene a retirar gente que le gusta el golf que le gusta venir y caminar porque pues afortunadamente tenemos senderos dentro de todo el complejo de playa car que comunican a todos los los proyectos con los campos de golf o con la playa y pues es está destinado para gente de ese tipo no gente que quiere venir a descansar que quiere estar tranquilo que quiere pues ir caminando a la playa o ya sea en su carrito de golf o venir a jugar golf no es algo más como para retirado se le podría decir y ahorita que me platicabas un poquito lo del campo de golf y de la parte del mar tú al ser dueño de un departamento aquí en vaivén tienes como un acceso preferencial a lo que sería un beach club o a la parte del campo de golf sí correcto de hecho bueno dentro de la cuota de mantenimiento que se paga por cada proyecto va a una parte de a lo que vendría siendo la administración de todo el complejo de playa car ok eso que hace pues que den mantenimiento de lo que es todo el área común de lo que vendría haciendo playa car y también te da algunos beneficios como son accesos a las playas la verdad es que aquí playa car como es una comunidad cerrada pues no tienes acceso libre a la playa si eres una persona que no perteneces aquí al complejo no entonces te dan una tarjeta por medio de la cual puedes accesar por accesos controlados a la playa y los beneficios pues tienes también todos los propietarios o los inquilinos tienen el beneficio de poder entrar y usar el beach club del rift del hotel rift hotel rift en la parte de la que vendría car fase 1 fase 1 que es lo que está pegado al mar los que tienen acceso directo al mar ahí están los 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 hoteles como te decía y está el rift donde todos los propietarios inquilinos pueden usar su pueden entrar a usarlas y del campo de golf el campo de golf tienen un precio preferencial así si tiene un precio preferencial por por ser propietarios inquilinos no recuerdo bien ahorita la cantidad creo que son 25 dólares pero te da la opción de jugar los 18 hoyos y el campo de golf completo son 18 hoyos y es uno de los mejores campos que tiene hard rock y si mucha gente le encanta venir aquí dicho ahorita me llamaba algo la atención que decías que el mercado que utiliza este tipo de propiedades es más como jubilados gente que quiere como más tranquilidad no tanto como el centro de playa del carmen que es como como más como más citadino más fiesta más fiesta la parte de la ciudad del centro de playa del carmen entonces en playa car si alguien está viendo este vídeo y lo ve como un modelo de negocios es redituable o es mejor para como una second home en las dos la verdad es que mira como second home lo usan muchos canadienses son mucha gente que viene huyendo del frío aunque ya sabemos que en las temporadas de invierno muchos huyen del frío y de la nieve y vienen a lugares cálidos no aquí puedes ver en lo que vendría siendo las épocas de frío de eeuu o canadá que son diciembre enero ves a mucha gente que viene aquí a resguardarse y pues es una combinación no la cercanía con el centro también nos permite poder tener todo tipo de personas también depende mucho la temporada pero sí sí la mayoría de personas que buscan acá es buscan algo tranquilo a descansar huir del frío es algo como que mucho más no para jubilados tanto sino para alguien que busca un ambiente familiar o algo más tranquilo de hecho ahí ahorita que entramos estuvimos explorando un poquito el residencial y tienes la parte del coworking es la parte de un gimnasio hasta la parte de alejo y a mí nos gusta mucho la parte de la calistenia o el ejercicio tienes esa parte que también hay un rato un rato para hacer el rato para hacer esto en la parte para los niños que sé cómo se le llamarían como un parquecito así como un kids club podría ser exacto tienes cuántas albercas ya está me perdí son tenemos bueno este proyecto que se llama y vende el viento tiene pues son 88 departamentos de dos y de tres habitaciones hay houses tiene está muy completo tiene como decíamos un kids club un área para con juegos de niños tiene tres albercas en la parte de atrás donde estamos que es el lobby tenemos un área de coworking que ahorita es es lo que está pegando bastante porque los nómadas digitales es lo que están mucho que está también llegando si hay muchos nómadas digitales que vienen aquí por la tranquilidad porque no hay ruido pueden trabajar sin ningún inconveniente entonces tenemos el área de coworking pero pues de igual forma en cualquiera de estas zonas pueden trabajar pero este es un punto muy importante la parte de los nómadas digitales ahorita por ejemplo tienes un aproximado de una renta en un departamento de penthouse del que vamos a ver lo decía porque obviamente el canadiense el europeo o el americano que paga una renta por ese tipo de propiedades es más alto entonces aquí estás como tiene una ventaja si de hecho tú y yo sabemos que todos los que llegan y ven los precios aquí se asombran porque dicen oye por lo que pago aquí o este tipo de propiedades pagaría triple o tres o cuatro veces más en canadá o en eeuu entonces basado en eso en la información de los nómadas digitales afortunadamente hemos tenido ocupaciones por meses no por semanas ni días ha cambiado tiempo cambió bastante a mí no me gusta decir esto pero a nosotros la pandemia nos combinó de cierto modo porque somos éramos el único país o la única zona del país que estaba abierta no entonces mucha gente venía acá por lo mismo no entonces nos combinó porque la gente que no conocía la zona ya ya vino ya la conoce ya le gustó y quiere seguir viniendo no entonces volviendo a lo de la renta se está rentando mensualmente y se puede llegar a tener una ganancia entre los dos mil quinientos a tres mil dólares mensuales lo cual es bueno no antes como te digo era dos tres días una semana y ya ahora es ahora es meses y pues nos conviene porque la verdad el hay menos desgaste de la unidad conoces al inquilino hay mucha más confianza entonces es mucho mejor considero y obviamente al dueño no que adquirió esta propiedad pues ya tiene como no es uno fijo una renta renta fija pero si es como a más largo plazo es algo más seguro es algo más seguro es algo más seguro entonces no les vamos a dar aún el precio vamos a ir ahorita a conocer con este tour que nos va a dar alejandro de cómo luce el penthouse y si se quedan al final del vídeo tenemos como le puedo decir un regalo una sorpresa del precio que tiene porque obviamente al tener acceso con alejandro a ver este tipo de departamentos también la gente que vea este vídeo va a tener también un precio preferencial así que vamos a conocer el departamento penthouse de dos recámaras si dos baños o 22 baños y medio dos baños y medio con su propio rooftop privado dentro del penthouse que nos va a mostrar ahorita alejandro y durante el vídeo lo van a conocer y bueno queríamos preguntarle a alejo si nos puedes hablar un poquito de la distribución que te incluye y algunas otras preguntas que yo te haré en este momento claro que sí bueno es un penthouse como lo que estaba comentando osvaldo es un penthouse de dos niveles de 190 metros cuadrados grande sí está la verdad tiene muy buen espacio aquí la terraza está de muy buen espacio en la parte de abajo tenemos dos habitaciones dos baños y medio ok tenemos cada habitación tiene su baño la habitación principal tiene un walk-in closet y la segunda habitación tiene su baño privado y también tiene su clóset tenemos medio año en la parte de afuera en las áreas comunes ok el área de lavado de muy buen espacio también la cocina muy amplia la verdad totalmente equipada y tenemos una bodega aquí y el departamento aparte viene con un lugar de estacionamiento asignado a super escriturado y una bodega entonces tienes tienes mucho espacio la verdad de hecho esa parte de lo que tú comentas cómo se entrega el departamento y toda esa parte así como lo vimos que ahorita lo van a ver en el vídeo así se entrega que sería con todos los muebles que tú tal cual en el vídeo tal cual lo vamos a ver en el vídeo se entrega el departamento totalmente equipado y amueblado todo lo que estás viendo va a incluir listo para entregarse listo para entregar valor del departamento el valor actual del departamento el precio de lista es de cuatrocientos mil dólares cuatrocientos mil dólares la verdad es que el precio por el por la cantidad de metros que tienes es buenísima una de las cosas que a mí me gustaría resaltar de la terraza del buen espacio y que se puede hacer porque hay gente que ya lo ha hecho si quisiera el dueño el siguiente dueño podría construir un cuarto acá hacer un departamento de tres hábitos un penthouse de tres habitaciones con una habitación aquí arriba todavía tienes muy buen espacio para un buen cuarto con su baño privado y todavía tienes un jacuzzi entonces esa es otra de las ventajas que puede tener la persona que adquiera el departamento no que inclusive gozando de todo el espacio que tiene en la parte de abajo aquí también lo pueden hacer ya sea dejándolo así tal cual está o creando una tercera habitación listo entonces son recámaras con dos baños y medio con la opción de una recámara más en el rooftop y la parte del pago como sería es solamente como con con dinero propio se puede utilizar algún crédito hipotecario eso puede ser posible sí claro de hecho dinero propio y la ventaja de que estamos en playa car y que es un proyecto que ya está consolidado y tiene varios varios años es que ya se puede aplicar también un crédito hipotecario sin ningún inconveniente eso es súper importante lo que acaba de decir alejo la parte de lo que significa esta zona para para quintana roo y playa el carmen los servicios y todo lo que está a tu alrededor eso también hace que el crédito pueda ser aceptado es una zona totalmente urbanizada desde el comienzo entonces lo que te piden normalmente los bancos es eso no que lo que tengas los servicios correcto que tengas un buen área dentro del departamento para poder hacer valio el crédito hipotecario pues la verdad es que este departamento cuenta con todo para que puedan aplicar sus créditos pues nada antes de despedirnos les dijimos que si se quedaban al final del vídeo les íbamos a dar una sorpresa y no la voy a decir yo la va a decir alejandro porque él tiene ese ese regalo para ustedes pues mira para todas las personas que están viendo el vídeo que nos están acompañando tenemos una promoción el día de hoy donde se está dando un descuento de 20 mil dólares a la persona que se refiera o que quiera tenga interés en comprar el departamento se refiere a este vídeo le vamos a dar un descuento de 20 mil dólares de 400 mil dólares serían 300 300 mil nada más lo que tendría que pagar por estos 190 metros de departamento pues la verdad es que es una gran oportunidad por ya todo lo que hablamos la ubicación la zona en la que estás y pues la cantidad de metros cuadrados que vas a obtener por él por el precio es muy gran beneficio y la verdad yo creo que vale mucho la pena porque el proyecto como tal es lleno de tranquilidad es muy exclusivo el tener si tú tienes la posibilidad de poder hacer un una inversión de estas características la verdad que por lo que hemos visto vale mucho la pena y que si tú vienes pronto también a la parte de playa del carmen y quieres conocer el departamento por favor también déjanos un mensaje comenta en el vídeo para saber si te gustó y bueno pues nada eso sería todo por el vídeo alejo muchísimas gracias y lo volverán a ver pronto a este señor en otra colaboración que haremos con un gusto adiós